Ucrania pasará por uno de sus peores momentos. Un nuevo caso de corrupción, que involucra una millonaria cifra en dólares, mantiene a Volodymyr sumido en la desesperación sin poder darle razones a sus jefes de Occidente, que piden explicaciones por el dinero donado para comprar armas y municiones. Lo cierto es que los pertrechos nunca llegaron al frente y el dinero fue desviado a cuentas en el exterior, que no han sido fáciles de rastrear. Hasta el momento, los investigadores afirman que solo se recuperaron menos de la cuarta parte del monto y que desconocen si podrán hacerse del resto. ¿Qué decisión deberá tomar Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Siguen saliendo a flote los escándalos de corrupción que han destrozado el sector militar de Ucrania. En las últimas horas, ha trascendido un caso que involucra una millonada de recursos en armas que fueron tranzadas con Occidente, pero que nunca llegaron al frente en el este del país. Fueron varias las razones que llevaron a Volodymyr Zelensky a destituir al ministro de Defensa, Oleksiy Resnikov, en septiembre del año pasado. Pero ahora se supo que el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, por sus siglas en ucraniano, registró las casas y oficinas de diversos funcionarios del Ministerio de Defensa y de gerentes de proveedores de armas del arsenal de Leópolis. El resultado ha dejado estupefactos a los investigadores, quienes no dan crédito a lo que han podido descubrir hasta ahora. Afirman que hay decenas de implicados en un plan de corrupción masiva por una cantidad que supera los 40 millones de dólares. Dinero donado por Occidente, por cierto. El SBU dijo en un comunicado que la investigación había expuesto a los funcionarios y gerentes acusados de robar tal cantidad de dinero en la compra de casi 100.000 granadas de mortero que debieron llegar en 2023 al país, pero nunca arribaron. Por lo pronto, cinco personas del Ministerio de Defensa y del arsenal de Leópolis recibieron notificaciones de sospecha que dan cuenta de la primera etapa del procedimiento legal ucraniano, mientras que uno de los sospechosos fue detenido tratando de cruzar la frontera del país hacia Polonia. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que la documentación del crimen se llevó a cabo con la ayuda del actual Ministro de Defensa, Rustem Umerov. Según la investigación, en el plan también participaron antiguos y actuales funcionarios del Ministerio de Defensa. Entre los sospechosos se encuentran los antiguos y actuales jefes del Departamento de Política Técnico Militar del Ministerio de Defensa, el jefe y el director comercial del arsenal de Leópolis, así como un representante de una empresa extranjera, quienes enfrentan hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes. Pero el caso es que el dinero no aparece y no se sabe si podrá recuperarse. Pero, ¿cómo se produjo la malversación de fondos? En agosto de 2022, se cerró un contrato para los proyectiles con el arsenal de Leópolis, mientras que el pago se realizó por adelantado. Sin embargo, nunca se proporcionaron los pertrechos y algunos fondos luego se transfirieron a cuentas en el extranjero. En un comunicado emitido por el despacho de Umerov, se indica que, después de recibir los fondos, la dirección de la empresa transfirió parte del dinero al balance de una estructura comercial extranjera que debía suministrar las municiones solicitadas a Ucrania. Sin embargo, no envió ni un solo proyectil de artillería. Pero, si se transfirió los fondos a las cuentas de otra estructura jurídica afiliada en los Balcanes, una muy escasa parte del dinero que había aportado el Ministerio de Defensa de los Donativos, enviados por Washington y Bruselas, quedó en las cuentas del arsenal de Leópolis, en uno de los bancos de Kiev, informan los medios ucranianos. La malversación de fondos es el último de una serie de casos de corrupción en los que el régimen de Kiev ha estado sumido durante los últimos años. Las irregularidades también se han registrado en el reclutamiento de soldados y en el contrabando de armas y de combustible. Con respecto a esto último, el Ministerio de Defensa ucraniano tuvo que utilizar tintes de diferentes colores para su combustible con el fin de detener una avalancha de robos que han estado ocurriendo en las Fuerzas Armadas desde los primeros meses del conflicto con Rusia en 2022. En septiembre pasado, el entonces ministro, Olexei Reznikov, debió ser destituido por los numerosos casos que estallaron en el seno del ejército. Zelensky se apresuró a reorganizar los altos mandos del país en el contexto de la fallida contraofensiva de Kiev. Pero al parecer, los esfuerzos no dieron resultados, dado que las malas prácticas administrativas continuaron. Mientras tanto, Washington, que encabeza la campaña de la OTAN para apuntalar al régimen de Kiev con un suministro interminable de armamento en su pugna de poder contra Rusia, ha tenido que poner más atención al destino de las armas que envía a Ucrania. El esfuerzo por poner orden llega tarde, luego de meses de advertencias y denuncias de irregularidades de los congresistas del Distrito de Colombia. A estas alturas, y según informes que se manejan en la capital de la potencia del norte, se sabe poco sobre si se podrán recuperar los 40 millones de dólares de la nueva trama de corrupción. El SBU ucraniano dice que ha logrado congelar algunos fondos y que intenta repatriar los recursos, pero los investigadores aseguran que no son ni una cuarta parte de la cifra desaparecida. Moscú, por su parte, siempre ha advertido del hecho de que Occidente se hace la vista gorda ante la corrupción ucraniana. No obstante, el año pasado Washington debió admitir que las instituciones gubernamentales ucranianas estaban siendo devoradas por una corrupción corrosiva, aunque poco ha presionado a Zelensky para que tome medidas contundentes. De hecho, la reorganización del liderazgo militar no logró muy buenos resultados, lo que ha puesto al país de Europa Oriental en una situación muy comprometida, luego de ejecutar una muy sobrevalorada contraofensiva que no logró producir avances significativos, sino pérdidas terribles. El caso es que la gestión de Olegsey Resnikov en el cargo ministerial desde noviembre de 2021 terminó en 2023 con un largo historial de escándalos de corrupción, cuya mayor parte estuvo relacionada con el sistema de suministro del ejército ucraniano, entre ellos sobreprecios de los alimentos de la tropa, fallas en el reclutamiento y mercado negro de armas y combustible. Uno de los escándalos más memorables se produjo cuando se descubrió que los contratistas que suministraban comida a los soldados cobraron tarifas superiores de hasta dos y tres veces las del mercado. El caso de los huevos de gallina fue emblemático porque llegaron a costar hasta 0,46 dólares la unidad en lugar del kilogramo, lo que en su momento ocasionó un troleo en redes sociales. Otro tiene que ver con la adquisición de chaquetas de invierno, de las que se compraron a Turquía 233 mil unidades por poco más de 6 millones 700 mil dólares. Sin embargo, su precio aumentó durante el envío a Ucrania hasta los 20 millones de dólares, lo que da cuenta de un aumento de 30 a 86 dólares por prenda. Sobre la adquisición de armas, el de las granadas de mortero no fue un caso único. Los medios de comunicación citaron fuentes anónimas involucradas en las compras que Kiev hizo antes de la primavera de 2023, que hablaron de cientos de millones de dólares en pertrechos que nunca llegaron. Y ni hablar de los pagos de hasta 10 mil dólares cobrados por los reclutadores a hombres que querían evadir el servicio militar obligatorio. Esta irregularidad permitió que más de 40 mil personas en edad militar escaparan del país y dejaran a la tropa sin capacidad de renovarse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!